Thomas Tuchel no quiere a Cristiano Ronaldo en el Chelsea, esta noticia la habíamos avanzado días atrás y recibí varias críticas por hacer una afirmación como esa, pero la verdad es que cada medio y periodista empieza a ratificar cada vez esta información, este jueves el turno fue de la voz autorizada en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el experto en fichajes y portavoz de varias transferencias, confirma que efectivamente el técnico alemán del Chelsea no quiere fichar al bicho para el Chelsea, las conversaciones existieron con el nuevo dueño del Chelsea Todd Boyle y Jorge Méndez representante de Cristiano Ronaldo, el interés por parte de la directiva efectivamente existió, quisieron fichar a Cristiano Ronaldo porque consideran una gran inversión que por supuesto traerá retorno y ganancias de inmediato, pero la última palabra la tiene Thomas Tuchel que es el que arma el equipo y el encargado del proyecto, la directiva respeta la decisión del alemán y ha sido finalmente no fichar a Cristiano porque considera que no se ajusta al planteamiento que está armando, y el planteamiento justamente de Tuchel es con Sterling en la delantera que por cierto ya llegó a la ciudad deportiva de Londres, el flamante fichaje de verano se presentó por primera vez con su nuevo equipo y fue recibido por aficionados del Chelsea, también realizó su primer entrenamiento y la verdad parecía que va años en el equipo londinense por el buen rollo que tiene con sus nuevos compañeros, Sterling está como pez en el agua en el Chelsea, se lo ve muy cómodo y seguro aportará mucho para el planteamiento de Tuchel. Nos vamos hasta Barcelona donde finalmente acaba la novela Dembélé, el francés volvió a ser presentado con el club en su extensión de contrato hasta el 2024, Dembélé finalmente se queda en Barcelona por dos años más y Xavi empieza a armar su rompecabezas con jugadores que quería mantener y con los nuevos fichajes que están llegando. Per tant, gràcies Usman. Entens el català, eh? Una mica. Una mica. Ah, sí, m'agradaria molt bé. Barcelona es desde pequeño mi club de sueño, quedarme siempre es mi primera opción, es mi sueño de gran a la Champions este año.